Todos conocemos a la épica saga de la era de hielo, una saga que trajo protagonistas memorables que recordamos con mucho cariño, y de estos hay uno en particular, esta es la abuelita de Sid, que fue introducida en la cuarta película de la saga, esta personaje es una viejita, que en 2012 tenía 80 años, está siendo menor de edad durante los sucesos de la segunda guerra mundial. Su nombre es Gladys, y es posible que con esta foto te darás cuenta por donde va el asunto. Pues, si no te has dado cuenta es muy posible que Gladys haya tomado a los nazis como ejemplo y siguió sus creencias sobre los judíos, esto ella siendo parte de una sección nazi después de la segunda guerra mundial, esto te lo puedo refutar con dos escenas, que dan a entender su obvio entrenamiento militar dando orden esa preciosa, una ballena que usa como submarino, y es capaz que haya recibido entrenamiento naval, aquí van las escenas. Tú lo escuchaste y lo viste, pues ya te he dado varias escenas, y tengo con que refutar esta teoría, sé que es loco pensar que puedo validar esta teoría ya que Gladys apenas era una niña en el momento de la guerra, pero si te das cuenta hay personas que dicen que aquel del bigote gracioso tenía razón, puede que ella crea que todo lo que hizo el señor del bigote gracioso hubiera sido lo correcto, y quisiera volver a repetir eso, por eso poco a poco fue escalando de rangos llegando a capitán como bien dice Sid. Con todos estos datos, podemos decir que Gladys es la verdadera villana de la era del hielo, una nazi naval que hace todo por los nazis, ¿que piensas tu? ¿Puede que Gladys sea una espía nazi? Puedes dejar tus teorías en los comentarios porque este video ha llegado a su fin.